¿Qué es el volcán Fogo? ¿Qué es el volcán Fogo? Que creen que se llegaron a expulsar rocas del tamaño de un coche, a una distancia más o menos de 50 kilómetros. El año pasado, 2014, el volcán se activó nuevamente y fue la erupción más grande jamás medida hasta ahora. Es posible que pueda llegar un panorama terrible según estos geólogos. Este volcán entra en erupción cada 20 años, por lo que afirman que hay que estar preparados para un posible megasunami. Como ejemplo, el megasunami de hace 73.000 años fue a causa de la erupción repentina del volcán Fogo, al ocurrir un gran deslizamiento de tierra. En aquella ocasión, rocas de 770 toneladas cayeron al mar produciendo unas olas de más de 300 metros. El tsunami más fuerte de la época moderna fue el de Tailandia en el año 2004. En esa ocasión, desgraciadamente, hubo 220.000 muertos, con unas olas de más o menos de 30 metros. Podemos comparar esto, las olas de 30 metros, con la gran catástrofe que harían olas de 300 metros. Hasta pronto amigos.